Más de Hora El Salvador y hoy vamos a hablar acerca de tendencias en verano. ¿Sí? ¿Quiere conocer las nuevas tendencias? Bueno, tenemos a Katia Chicas, representante de Papayas, que nos va a contar todo lo nuevo que tiene. Katia, ¿cómo está? Bienvenida a Hora El Salvador. Gracias, súper contenta. Gracias por la invitación. De verdad, me siento muy cómoda con ustedes. La verdad que hay buena vibra en este programa. ¿Y qué les traemos? Un poquito de lo que pueden encontrar en Papayas todas las tendencias de verano. Traemos vestidos, traemos shorts, traemos blusas muy bonitas y al final vamos a dejar lo mejor, los trajes de baño. Por lo que estamos súper ansiosas también. Katia, háblenos un poquito de cuáles, qué colores están de tendencia ahorita en este verano 2021, qué podemos utilizar y cómo también Papayas nos va a ayudar a que las mujeres nos sintamos más cómodas y bonitas porque eso es importante, la comodidad y la belleza fusionada. Así es. Miren, este año comenzó con una fusión de colores pasteles. No les puedo decir, esta es la paleta de colores porque al final las clientas son las que deciden. Nosotros les dimos la propuesta de colores pasteles del baby blue, del rosita. El blanco sí les puedo decir que es el que predomina junto con el nude. Son colores que están súper fuertes en todas las tallas, en todos los estilos. En trajes de baño tenemos una gran variedad de estampados, también colores monocromáticos, así como colores neón también. Súper bonito y sabe qué bueno que el blanco y el nude pueden predominar porque entonces ya nos puede quedar para otras ocasiones o hasta para el invierno, con todo. Y bueno, también tenemos aquí a Katy porque ella sabe muy bien también qué tipo de cosas nos puede quedar según nuestro cuerpo. Hemos hablado también de la anatomía de la mujer, qué tipo de estilo de traje de baño, cinturita alta, completito. Así que usted aquí se va a poder informar acerca de todos esos tips para lucir espectacular. Pero yo me muero por ver ya los colegios. Empecemos, estamos listas ya por ver esta colección de verano, por ver lo que está en tendencia. Coméntenos un poco, Katy, lo que vamos a ver ahorita en pantalla. Comenzamos con este maxi vestido que creo que es uno de nuestros favoritos siempre en verano porque nos viste, porque nos aporta elegancia, porque nos aporta feminidad. Ay, miren este color, está súper lindo. Es como el menta, es lo que estábamos hablando, que entró los colores de temporada, los pasteles han sido muy fuertes. Este vestido también lo pueden encontrar en color blanco, que es siempre el favorito para llevar a la playa. Ay, ya era tiempo que entrara unos tonos pasteles porque ya mucho negro, ya mucho rojo. Yo soy súper fan del pastel, yo amo el moradito, el celestito, el baby blue. Me encanta también, ay no, yo soy el morado también, o sea, de verdad, me fascina el morado. El moradito, es hermoso. El rosadito, sí, hay, uy, una variedad de tonos que qué chido, verdad, que ya los podemos tener aquí en papayas. Katy, también estaba viendo aquí esos zapatos increíbles que son de taconcito bajo y también tiene esa transparencia porque lo podemos combinar ahí sí, con todo, con todos los colores. Sí, bien, nosotros trajimos esa tendencia hace como tres años, con un poquito de miedo porque decíamos serán muy calientes, la gente los va a aceptar, el clima a veces es muy cálido en nuestro país. Sin embargo, llegaron para quedarse, los hemos traído en tacones altos, en tipo mules que son solo de meter, como los que nos está modelando en esta ocasión, nuestra modelo que son con un taconcito un poco bajo, que esto va muy bien también para la temporada. Y mira, me encanta cómo se ve también el bolso, súper de verano, o sea, lo podemos llevar a la playa, combina con los aretes, con el atuendo y se ve hasta fresco, o sea, veo el bolso y me da sensación de frescura. Es como un trajecito de baño con una faldita, ¿verdad? Así es. Es súper lindo. Así es, es como les digo, son prendas que siempre aportan ese toque de feminidad, este es un tanto sexy también para las chicas que les gusta mostrar un poquito más, pero si ustedes ven, no rayan lo vulgar, rayan siempre en lo sexy, en lo delicado. Perfecto, vienen en otros tonos. Está en menta y en blanco. Sí, está en blanco, sí, para ocuparlo en una, ay, uno ya se imagina, ¿verdad? En una fiesta en la playa, está súper bonito y sobre todo fresco, porque como dice Catequía hace bastante calorcito, así que esas opciones frescas son lo máximo. Así es, y vamos a también mostrarle otros atuendos. Ustedes saben que siempre hay fiestas en la playa, en el lago, también hay, también en el jardín, se dan mucha hora en las fiestas fuera de lugares encerrados, también por el tiempo con el que estamos viviendo. Este vestido es una de nuestras recomendaciones para ustedes, que es ajustado al cuerpo con ese escote B que siempre nos estiliza y el estampado que llama mucho al verano. Está lindísimo. Tiene un escote bastante pronunciado en la parte de frente, ¿verdad? Y también ese corte que lo hace asimétrico, eso es uno de mis favoritos también, que sean los vestidos asimétricos porque también te van estilizando un poco la figura. Lo apretadito, lo de la cintura también, esos pliegues que tiene, hace que te veas con un poquito más de cintura y el escote se ve espectacular, no es pulgar, sino que es un buen escote. Se ve muy bien el escote, de hecho está en la espalda, me gusta mucho también el corte que tiene atrás en la espalda, bastante bonito, me gustan cuando los vestidos tienen eso como para hacerle como la chunguita y que le dé ese aspecto a la espalda que se vea bien finita también. Me encanta, muy bien combinado también. Tiene tropical, se ve. Ahí estamos viendo, Katy, también lo que hablaba del tono nude, estos zapatos también son nude. Estos zapatos son nude, también los pueden encontrar en color negro, que son los básicos en el armario de toda mujer. Y qué les puedo decir, los pueden llevar tanto con un vestido que es semi-formal como este, también los pueden llevar con outfits casuales. Mire, ese vestido, el drapeado que tiene, nos ayuda mucho también cuando queremos disimular el abdomen. Estas son partes de las prendas que ustedes tienen que buscar cuando quieran disimular el abdomen. El drapeado ayuda un montón, el escote estiliza también, y lo que tiene en la parte de atrás que comentaba Pame, también lo pueden ajustar a su tipo de cuerpo. Está muy bonito, yo creo que es perfecto, tiene como la simetría perfecta, porque ciertamente tenemos escote adelante, también tenemos escote atrás, pequeños, pero es manga larga, y la tela es como algo transparentita, lo que nos da mayor frescura. Entonces, perfecto para poderlo llevar a una fiesta en el lago, en la playa, incluso también podemos ocuparlo de salida de baño si se está en un lugar más fancy. Le quedaría súper bonito. Eso te iba a decir, Katy, ¿pudiese quedar bien ese vestido con unas sandalitas en la vía, verdad? Claro que sí, claro que sí, se da mucho para eso. También quiero mostrarles otro atuendo que ustedes pueden perfectamente usar como salida de baño. Tenemos esta falda maxi también con línea A que les va a dar también mucha altura y mucho estilismo a su cuerpo. Esta es una falda, sin embargo, tenemos otros estilos similares que son en pantalones palazos que se ven igual que una falda. Esta la pueden encontrar también en color blanco y en color negro. Y el crop top también lo pueden usar de mil maneras, con short, lo pueden usar con un palazo como les decía, con un jeans en un fin de semana, con una falda, ¿por qué no? Así que ustedes pueden usar esta prenda que está tan marcada y tan en tendencia en este verano. El pañuelo también le da otro toque. Así es. Se ve súper lindo, al igual que los accesorios, los aretes. Miren, los pañuelos, si los sabemos usar, les podemos dar un montón de uso, valga la redundancia, porque lo pueden usar como pulsera, como diadema, amarrada como lo tiene la modelo en esta ocasión, también en la cartera, como cinturón. Y amar, la amarran en la cartera, se ve súper bonito y le da un toque diferente a su bolso. Es cierto. Aquí estamos viendo también tonos diferentes a los que nos mencionó, ¿verdad? Pero es que para verano también, yo creo que nunca pasa de moda utilizar, ¿verdad? Un color vivo, que se vea bastante bonito. Y el rojo, el blanco, el negro. Miren, los colores primarios nunca pasan de moda. Siempre se utilizan porque son básicos que tenemos que tener en armario y que los podemos reinventar con otras prendas y así armar bastantes outfits en nuestro clóset. Me gusta mucho porque cada prenda es bastante versátil. La falda puede servir para algo más elegante. La blusita también con un short para poder ir a pueblear. Creo que ahí es donde tiene que lucir nuestra creatividad con todos los outfits. Usted nos da las herramientas y ya nosotros ahí nos ponemos creativas. Miren, esa falda ustedes la utilizan con una camisa básica de botones. Se ponen un collar y unos aretes y ponen un bolso. Ya lo pueden ocupar para la noche, imagínense. Sí. Como un cambio de look, ¿verdad? Miren qué bonito ser mujer porque... Pero también tenemos otro, otro conjunto. Así es, hoy traemos un shortcito que es un shortcito de vestir, pero le hemos combinado con esta faldita, perdón, con este topcito anudado, con mangas aboyanadas que también es uno de los favoritos de nuestras clientes. Y el estampado, ustedes lo pueden ocupar como lo tenemos en esta ocasión de verano, pero qué tal si ustedes quieren una ocasión más formal y lo usan con un pantalón de corte, de bota ancha y que sea alto, ya se van a ver... Se va a ver bellísimo. Exacto, para un cóctel, para algo más formal. Katia, ¿es fan de los pañuelos o de los sombreros? ¿Yo? De los pañuelos. Es que lo que pasa es que no son los accesorios para todos. Y siento que a mí los sombreros solo hay un tipo que me va y que son los grandotes. ¿Cómo pudiese recomendar, ya que tiene más experiencia, Katia, el uso de los sombreros? ¿A quién le favorece mejor un sombrero, por ejemplo? Eso tiene que ver mucho con el tipo de rostro. Todas tenemos que conocer, y no solo para el uso del sombrero, sino que también para el uso de los escotes, para el uso de los aretes, para el uso de las gafas. Es muy importante que conozcamos nuestro tipo de rostro. En mi caso, que tengo mi carita redonda, yo puedo usar lentes, por ejemplo, ojo de gato, que sean grandes, amplios. En el caso de los sombreros, sombreros cortos, a mí no me van bien. Yo me pongo, yo soy feliz porque me encantan esos sombreros, me siento toda elegantosa, toda señorona. Esos son los que a mí me van. Pero si ustedes tienen un perfil más delgado, la carita más perfilada, son las beneficiadas que pueden usar de todo tipo. Vaya mami, así sos tú. Así sos tú. Pueden utilizar de todo tipo. Está bien lindo. Y eso es bueno. Me encanta porque eso significa que en papayas también le dan la asesoría, ¿verdad? Cuando uno llega para saber qué es lo que me queda mejor y hay para todas. Exactamente. Miren, esa es una de nuestras metas y es lo que más nos cuesta. Imagínense, aquí ya vemos cuatro mujeres con diferentes gustos. Sí. Y tenemos que tratar de llegarle a todos los gustos y a todas las edades porque así como llega la mami con la hija y la mamá. O sea, las tres generaciones, abuelita, mamá y con la hija, tenemos que tratar de tener para todas para que todas vayan contentas. Así es que esa es una de nuestras ventajas que tenemos en la tienda, que ustedes pueden encontrar una variedad de estilos para todas las ocasiones, desde algo muy básico hasta un evento de gala, si a ustedes les gusta. Ahorita estoy amando algo. La cartera. Yo sé que es la cartera. Yo sé que es la cartera. A mí me encantan los zapatos, la falda. Mira el celestito también, el tono de la camisa. Es lo que les decía, que están muy en tendencia los pantalones amplios, que cuando ustedes se lo ponen se ve como que fuera una falda. Se ve precioso. Sí, lo pueden encontrar en color rojo también. Hemos combinado con este crofto, pero ustedes pueden poner su propio estilo y divertirse, que es lo más importante con la moda. Qué lindo se ve. Sí, la verdad que la comodidad aquí, si ustedes de repente hay mujeres que dicen, no, es que yo falda no soy mucho porque me siento incómoda, a pesar de que sean largas, esta es la opción perfecta. Sí, esto es lo perfecto para ellos. Para que se sienta súper cómoda y va a lucir como que anda en una falda larga y súper en tendencia también de verano. La cartera está divina también. Así es. La cartera de la amo. Sí, en serio. Nos quedó claro, Dani, que la amo. Sí, yo me la quiero equipar, está hermosa. ¿Sabe? También otra cosa que me he podido estar fijando mucho es en los tacones. Me agrada mucho que no sean tan altos. Tan altos. Ay, sí, y aparte están bastante de moda justamente que solo tengan como la partecita para meter bien prácticos. Esa es la tendencia de este año. ¿Y qué me dicen si este palazo lo usamos con nuestro bikini como salida de baño? Sí, está perfecto. Sí, justamente en eso estaba pensando porque podemos llegar a un lugar así perfectamente, pero de repente nos ponemos nuestro traje de baño y también podemos utilizar el pantalón, este palazo, así como parte del conjunto de nuestro bikini. Se ve espectacular, ¿no? Me encanta. Hemos mostrado, creo yo, un outfit, vaya, el de la faldita roja era fuerte y este es bastante suavecito y todos se ven súper cómodos en cuanto a verano. Creo que eso nos da la posibilidad de expresarnos justamente. Si nos gustan los colores fuertes, podemos utilizarlos. Si nos gustan suavecitos, están bien y todo se ve muy bonito. A veces creo yo también depende del mood con el que te levantas, que quieres usar, porque hasta los labios rojos creo yo que depende de tu estado de ánimo. Es como me voy a poner un labial en rojo o algo más suavecito o así, ¿verdad? El que viene, el conjunto que viene, con eso me identifico un montón. Siento que ese soy yo, así, literal, con el conjunto que viene ahorita. Eso soy yo, hasta en los zapatos, en el vestido y todo. Mira qué lindo. A mí me encanta también, de hecho yo lo agarré para mí, lo pedí cuando lo vi y dije hasta yo lo que quiero. Es mío. Es precioso. Y lo hemos combinado para verano, con unas alpargatas que ustedes pueden encontrar también en tono rosita, con un sombrero, pero lo subimos a nuestra página para las amigas que están pendientes, estamos como papaya style, con un coat, con una chaqueta encima y con unos tacones para la oficina. Mira, miren, esto se ve tan elegante. Mira, y da la ilusión así, si lo ves como que de reojo, como que fuera una blusa larga. Sin embargo, es un vestido y eso es lo que le da ese toque bien bonito también. Está precioso. Aparte que tiene las pinzitas. Ajá, eso te iba a decir. Y usted lo puede ocupar más elegante por las pinzitas y también la tela. La tela se ve súper bonita, se ve de calidad, está súper lindo y se puede combinar con un cinturón también. Ahí usted puede ser muy creativa, ya que es blanco, puede combinar muchos colores. Está divino con azulito. Me gusta también. Y el detalle de la manga también, que es campana. Bien bonito. Ese detalle está súper bonito. Yo he traído vestido como ese y es el primero que nos viene con pinzas, talla súper bien, porque tiene pinza no solo adelante, sino que también atrás. Entonces, de verdad que le talla tan bonito al cuerpo y les marca muy bien la silueta. Está espectacular. Definitivamente es algo que podemos ocupar no solo en verano, sino que durante todo el año. Los aritos grandes tampoco pasan de moda, ¿verdad? No, y ahora en el verano se van a estar. Si ustedes lo habían guardado, sáquenlos, porque es el momento. Se ven lindos. Hablemos un poquito acerca de las sucursales, los horarios, cómo los podemos contactar. Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestras cuatro sucursales de papayas. Estamos en Santa Ana, en Avenida Independencia, muy cerquita de todas nuestras amigas santanecas. También estamos en San Miguel, también muy céntrica, sobre Avenida Roosevelt. Y en San Salvador, en Metro Centro, sexta etapa. Y en Escalón, que es nuestra casa matriz, sobre la primera calle Poniente. Ustedes van a encontrar una infinidad de cosas bellas, de verdad. Y todos los días en nuestras redes sociales estamos tratando de poseer nuevas cosas, promociones y de todo lo que ustedes se imaginan. Desde una sandalia de playa hasta un zapato que lo puedan utilizar de noche. Y así como outfit de verano, desde un traje de baño hasta outfit de oficina. Así que estén pendientes de nuestras redes y nos vamos a conocer. Yo creo que son las historias que yo no me pierdo, fíjense, niña. Son las historias que siempre veo. Gracias, porque hace mi trabajo. Súper bien. El sombrero aquí, lo amamos. Amamos la salida, amamos todo el conjunto. Se ve precioso. Mira qué bonita combinación. Cualquiera diría que el rosa con el azul. O sea, al pensarlo decís, quizás no. Pero mira, lo combinás y se ve muy bonito. Hasta los lentes. Sí, ajá. Sí, todo. Es que los colores pasteles se dan mucho para combinarlo con diferentes tonalidades o también con diferentes estampados. Y este traje de baño, de verdad, me encanta en lo personal, desde el color, desde los detalles que tiene. Me encantan mucho los escotes en B, porque como yo soy de cuello corto y este es otro tip para las amigas que somos así con cuello corto, siempre utilizar un escote que sea un poquito más pronunciado para que no se ilustre nuestro rostro. La salida de baño la pueden no solo usar así como lo tenemos en traje de baño, también lo pueden usar con un jeans y una blusa básica encima y ya le va a aportar un toque diferente a su atuendo. ¿En qué colores tenemos la salida de baño para las chicas? Este está en negro, en rosa y en color nude. ¡Negra! ¡Negra! En todos. ¿Y esa rosada? Yo pensaba en el rosa. Rosas. Yo en el rosa y la negra que necesito también. ¿Para qué tipo de cuerpo podría ser ese traje de baño? Para las chicas que tienen mucha cadera, les queda bien, las que tienen busto lo lucen espectacular, pero las chicas que tienen cadera porque tiene el talle alto, tiene la pierna alta, les va a quedar sumamente bonito. Eso no quiere decir que a las que no tienen, que tengan cuerpo rectangular, sean más delgadas, no les va a quedar bien. Claro que sí, pero si hablamos de que la luz es mejor, las chicas con curvas lo van a hacer mejor. Este me gusta porque se ve un poco más atrevido, pero se ve divino, me encanta, súper, súper, súper bonito y algo también bastante diferente, ¿verdad? Para salir un poco de lo común cuando tú vas a la playa. Así es, este es, mírenme que aquí estoy. Sí. Miren, es que hay personalidades. Y le encanta la modelo porque cada palabra que Katy dice, ella la siente. Ya llegué. Entonces, dan, combinan súper bonito y creo que ese cinturón ayuda a tallar más la cinturita, ¿verdad? Así es. Recuerden, los cinturones son una línea horizontal que cuando nosotros queremos estilizarnos, también nos acorta. Así que hay que tomarlo en cuenta porque no a todas nos va. Ahora, el estampado, de verdad, si ustedes lo saben llevar, el estampado Animal Print siempre va a ser elegante, dependiendo cómo ustedes lo combinen. O sea, el estampado ya en sí es llamativo, ya es fuerte. Tienen que darle el toque de suavidad con los accesorios o con los complementos que ustedes van a utilizar. Si yo le pusimos color nude para darle ese toque, pero qué tal, como un rojo, se vería demasiado. Sí. Aunque hay gente que lo luce muy bien. Sí. Como esa es la personalidad de cada uno. Entonces, ¿sabe cómo me imaginé yo, Katy? Ese traje de baño en Animal Print, incluso que pareciera una blusa. Exacto. ¿Verdad? Sí. Como un body. Ah, 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 como un body. Sí, sí, como un jeans, como un short. Qué chiquitita. Me parece un conjunto de cartera grande y chiquitita. Mira las sandalias que ve ellas también. Las sandalias están preciosas. Hablem, este me encanta, es diferente. Uno, empezando por la manga larga. Sí, manga larga, traje de baño se han puesto de moda, ¿verdad? Con manga larga. Sí, y fíjense que estos trajes de baño que les hemos mostrado, todos tienen, además de las almohadillas que les da el efecto push-up, tienen ese factor de protección. Tienen protección todas estas telas, son especiales para eso, son de muy buena calidad. Este es un trikini que ustedes, les digo, lo traemos siempre y lo mantenemos porque hay muchas clientas muy delicadas de la piel que se manchan de la piel y esta es una excelente opción. Si ustedes están en la piscina, están cubriendo sus bracitos. Entonces, el estampado también se da muchísimo también para la temporada y como dice Pame, ustedes pueden utilizarlos como blusa. Eso es muy clave lo que usted dijo. De hecho, hay muchos clientes que llegan y como nosotros conocemos nuestras prendas, sabemos que es un traje de baño y lo saben llevar muy bien. Sí, se la llevan, tal vez, no, yo no me lo, como traje de baño, ahí estábamos hablando que siempre nos decían, lleva tu traje de baño, entonces ya de un solo te llevas tu camisa y tu traje de baño. Ajá, que aparte de un solo te vas a ti. Sí, se ve súper linda y me gusta la combinación. Esas sandalias se ven bien delicadas. ¿En qué colores la encontramos? En el color que anda la modelo y también en fucsia, un color muy intenso. ¡Ay, qué bonito! De verano. Sí, súper lindo. El color de verano. El sombrerito ideal para broncearse, mira, porque tiene que haber la caída para esta parte del sol. Me encanta. Para protegerte, sí. Y este quizás, este sombrero es más combinable, ¿verdad? Por el hecho de que no trae ningún tono, sino que por ser nudo se puede ocupar con cualquier traje de baño. Y estos son perfectos porque tiene esa comba que a ustedes les va a proteger también del sol. Muy importante también tomar en cuenta, cuidar nuestra piel en estos días, el sol. De verdad que nos daña. Tenemos que saber cuidarnos nuestra piel con accesorios como este. Muy bien. Viene otro conjunto también. Este quizás sería más arriesgado por el color, ¿verdad? También lo tenemos en color negro, pero como les digo, que tratamos de llegar a todos los gustos de nuestras clientas. Y hay chicas que les encanta el neón por esa piel morena que tienen, que lo lucen tan bonito. Lo tenemos completamente en negro, si ustedes gustan. Es muy sexy también porque es muy bajo de cintura y también tiene ese detalle que lo hace totalmente diferente. Que realmente si ustedes ven las tendencias fuera del país, esas bandas con esos mensajes están muy, pero muy de moda. Sí, es cierto, ya las hemos visto. Bueno, se las he visto incluso a la Kylie Jenner, a ella. Se las he visto bastante y a Kendall, a las hermanitas Jenner, las menores como del clan Kardashian y se ve bastante bonito. Lo ha combinado con esa salida de baño, pero aquí esa es diferente, ¿verdad? Solo es abajo. Este es tipo faldita, la tenemos también en color beige y la hemos combinado con esas sandalias shonky que están tan en tendencias. Miren, tenemos animal print, tenemos doradas, tenemos como estas totalmente negras. Hay una infinidad de estilos. Si a ustedes no les gustan tan altos, también hay de piso. Así es que, y ha sido de las favoritas. Miren, de verdad que no creí que se iban a vender tan rápido. Ahorita esta semana nos entró el segundo pedido de estas sandalias porque antes de que se terminara la Semana Santa ya se nos habían agotado. Es que sabe que es lo bueno, que te dan altura y son cómodas. Cómodas. Entonces usted sí puede, sin miedo, utilizar algo alto, ponerse esa y irse a la playa tranquilamente. Y si tienen en otros colores, pues ya poderlas combinar. Las negras porque las combinamos con todo. Sí, son bien funcionales, definitivamente. Y a mí me resolvieron la vida porque me encantan los pantalones acampanados y con esas ando súper cómoda, no tengo que andar siempre al tacón. Entonces me imagino que las clientes sentirán lo mismo. Yo creo que esa es una buena opción porque de repente queremos ponernos esas campanas, pero no queremos utilizarlo con un tacón tan alto porque se nos ve el pie y hay quienes queremos que borden el pie. No nos queremos poner los tenis porque los arrastramos, nuestros jeans. Entonces creo que sería una excelente opción también notar por una de estas. Katia, últimamente, bueno, hemos visto, Cabal, estas tendencias que nos ha mencionado, manga larga. Hemos visto una infinidad también de cosas, de esas tendencias que nos trae. Una recomendación también para que le haga a todas, a todas las que somos fans de papayas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Primero, darles las gracias por la preferencia. La verdad que después de la pandemia no fue fácil para ninguno de los emprendedores y gracias a la preferencia de nuestras clientes hemos salido adelante. Estén pendientes siempre de nuestras páginas, la recomendación que les puedo hacer porque siempre tenemos promociones así como nuevas llegadas. Así que síganos como Papayas Style y compren prendas funcionales, prendas como les estábamos dando los tips anteriores, que ustedes puedan ocupar tanto en acuendos, para día, para formales o también que los pueden combinar casual. Aprenden a conocer su cuerpo, aprenden a conocer su estilo para que a la hora de comprar ustedes sepan invertir bien. Muy bonito, nos encantó un montón. Ya aprendimos más de tendencias, de colores también. Y si alguien por ahí tiene como dificultad de cómo combina este crop top, cómo combina esta salida de baño, pues creo que hoy hemos aprendido un montón, Cate, así que le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes también por el recibimiento y felicidades porque de verdad les ha quedado el set súper bonito. Gracias, me encanta. Gracias, recuerde que puede contactar al 2223 5532 6022 4321 y en redes sociales como Papayas Style. Ahí tiene toda la información y va a encontrar todas las promociones. Ahí quedes igual que nosotros, pendientes de todas las historias, porque nos encanta ver todo lo nuevo, todo lo que está en tendencia y las promociones de Papayas Style. Con esto vamos a continuar con más de hoy. Muchas gracias. Gracias.